Esta canción va para Javi Hernández Ya está cumpliendo antes, ¿verdad? Vamos a iniciar La canción va a Javi Hernández La canción va a Javi Hernández La canción va a Javi Hernández Caminando de la mano, tú eres mi razón de ser Toma suerte Te quiero porque quiero que a ledo con paz Movio que a los derechos de tu*)P Te quiero porque a redaleza De una crítica cada vez este cariño gando a tu guitarra Esa distancia lo hiciste hacer en presión del fiel Y hacer sentir orgulloso siempre, siempre con su sueño Caminando desde el alma Y hacer sentir orgulloso siempre